¡Mira mi sangre! Llegaron hasta este edificio de la Cuara 3 en la calle Cúcrane. Escenario de la intervención protagonizada por Estefano Orlandini, quien fuera de sus cabales y su actuar prepotente, posiferó e insultó a los agentes del Serenazgo y la policía en Miraflores. Tocaron el tiembre por varios minutos, pero nadie salió. Con sanción en manos, una multa equivalente a una UIT, es decir, 4.600 soles, acudió personal de fiscalización del distrito miraflorino. Al no obtener respuesta, dejaron pegada la notificación en una de las rendijas de la fachada. No hay la facilidad del caso para poder notificarlo en su departamento como corresponde. Pero con el consentimiento del consentimiento, lo estamos dejando pegado en la fachada. Era una sanción, una multa de una UIT, son 4.600 soles. Luego de haber apreciado estas imágenes, son bastante vergonzosas. Imágenes de un acto discriminatorio que además tuvo como coprotagonista a Claudio, su padre, quien salió, pero no en su defensa, sino para darle severa reprimandad. No sabes los años que te has ahorrado en educación y lo que ha ganado Estefano en madurez con la viralización de los hechos. Hubo una infame agresión verbal contra el serenazgo, sí, pero previamente hubo una infame agresión física contra tu hijo. No tienes idea de cuán orgulloso estoy de ti por tu excelente papel de padre con mi sobrino Estefano. Según la Municipalidad de Miraflores, no sería la primera vez que este ciudadano estaría involucrado en hechos similares. También se recibieron llamadas de parte de los vecinos presentando su malestar y su denuncia en que en esta dirección se estaban realizando reuniones sociales. En la víspera, el Ministerio de Cultura condenó este acto al cual calificó de clasista y discriminatorio.